Gracias por estar siempre con su bocina, todo lo que da, con la calle 96.3, sintonizando Noches en la Calle, a su amigo Pablín Torres. Y quiero saludar en la ciudad de La Romana, quiero saludar allá en La Romana a una familia que está siempre sintonizando esta radio y cada día más se crece. Ella siempre está impuesta con lo 96.3 Dayway. Quiero saludar a mi querida amiga Elena Ortiz y también a sus tres estrellas, tiene tres hijas muy bellas, muy hermosas, muy decentes. Vayan otros saludos especiales para ellas, mi amiga Elena, saludos para sus tres estrellas, Eridania Ortiz, saludos también para Nicauri, para Stephanie y toda esa gente que le avecina por allá, toda esa gente que se da cita allá donde ya están, porque la verdad es que la pasan bien, sintonizando a su amigo Pablín Torres aquí en Igüey. Gracias a mi amiga Elena, muy atenta, muy activa a través de las redes, al igual que mi amiga Eridania Ortiz, hija de Elena. Unos ojos muy bellos que tiene esa muchacha, que Dios se lo bendiga y con todo el respeto que usted se merece, Eridania. Gracias por el favor de su sintonía, amiga mía, gracias por estar muy atenta, siempre activa con nosotros a través de las redes y algún día cuando lo crea conveniente venga por Igüey. Usted también puede formar parte de nuestro equipo si le interesa. Mi amiga Eridania Ortiz de La Romana, saludos para Nicauri que está en San Cristóbal y también para Stephanie Ortiz, mi amiga Elena Ortiz en la Ciudad de La Romana, gracias por el favor de su sintonía. Sabe que se le agradece infinitamente. Gracias mi gente. Quiero saludar también a una amiga mía que recientemente estuvo de fiesta de cumpleaños, pero usted sabe que a veces uno no se da cuenta de la cosa de inmediato. Uno a veces lo sabe un poquito más tarde, pero nunca es tarde. Quiero saludar a mi distinguida amiga Ana Iris Peralta, del sector Juan Pablo Duarte aquí en Igüey, la muchacha siempre me ha manifestado un gran aprecio, un gran cariño. Estuvo recientemente de fiesta de cumpleaños en este mes de julio. Muchas felicidades Ana Iris, gracias por estar con la calle 96.3. Sí, ella me dice, yo siempre lo escucho, Pablo, yo siempre estoy puesta, lo que no soy dada, llamar. No, no hay problema, hay mucha gente que son así. Gracias Ana Iris Peralta de fiesta de cumpleaños. Felicidades, nunca es tarde Ana Iris. Usted sabe que si usted cumpleaños en el mes de julio, durante el que de días, al mes de julio, usted está de cumpleaños. Ya usted deja de estar de cumpleaños cuando entre agosto. Felicidades, Ana Iris. Bien, y reitero el saludo para mi distinguida amiga Eridania Ortiz, allá en La Romana, también para su querida madre Elena. Saludo para sus hermanas Nicauri y Estefany. Gracias por estar con la calle 96.3 de Medios Telemicro. Estamos en Igüey, soy su amigo Paulín. Bien, mis amigos, vamos a reiterar, recuerden que está con nosotros en este espacio Moto.